Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro Patrimonio, una doctrina de finanzas personales. Esta es la tercera parte y espero que les guste. Come menos. La comida es una delicia y en México somos expertos en socializar alrededor de ella. Tenemos que aprender no obstante que aquel que puede saborear cada trago y cada bocado con moderación tomando así el control sobre su ingesta calórica aumenta considerablemente sus posibilidades de gozar de un patrimonio integral abundante. El desperdicio debe ser evitado a toda costa. Miles de toneladas de comida son tiradas a la basura año con año. La comida en buffet o en sofisticados platillos suele desperdiciarse ya sea porque sobra en gran cantidad o bien porque las personas exceden en sus requerimientos alimenticios ocasionándose para el futuro tanto problemas de salud como financieros. Las consecuencias no pueden ser peores. El deterioro en lo financiero impedirá atender la pérdida de la salud, mientras que la pérdida de la salud a su vez dañará las oportunidades profesionales. A San Francisco de Asís se le atribuye la siguiente frase, yo necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Si aplicamos lo que nos enseña esta frase en el trato que le damos a la comida adquiriremos un gran poder. Para lograrlo tendríamos que hacer frente a la presión social, pero la ganancia será muy grande. Yo nombro ese poder el capital de control sobre nuestros instintos. Se trata del compartimiento explícito que nos permite mantener nuestro cuerpo siempre sano y en equilibrio. Edúcate a ti mismo. La educación y la formación de capacidades y habilidades son las inversiones más relevantes que puede hacer una persona a lo largo de su vida. Los conocimientos están para permitirnos movernos con inteligencia entre los rincones de las oportunidades y librar las restricciones que nos rodean. También nos preparan para conservar una situación financiera favorable a pesar de que se presente alguna crisis, ya sea en las condiciones en nuestra vida o en la economía mundial. Algunos problemas que enfrentamos en México con relación a la educación están representados por el bajísimo número de personas que cuentan con estudios profesionales, así como la incapacidad de desdoblar la capacidad de aprendizaje para nutrirnos sobre temas distintos a los que aprendimos originalmente en la instrucción formal. Hay temas que podríamos aprender de los compañeros de trabajo o de tutoriales en internet y que facilitarían el llegar a ser expertos en algo que nos reditúe grandes ganancias o al menos cuidar las finanzas personales. Saber cada vez más acerca de los distintos tópicos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y del sistema social que nos rige nos ayudará a mantenernos en equilibrio y comprender cómo nuestro paso por este mundo debe apuntar a mejorar nuestro patrimonio. Es necesario separar el contenido valioso del internet y las redes sociales del exceso de desperdicios que bombardea nuestra mente a diario. Escribe de puño y letra. Escribir de puño y letra es un acto de magia, es una llave hacia el corazón del destinatario quien entiende que nos queremos comunicar más personalmente con él y de esta manera estará dispuesto a escucharnos. Esto significa establecer vínculos verdaderos. Además nos permitirá reflexionar acerca de cada palabra que queremos expresar a diferencia de cuando utilizamos nuestros distintos dispositivos como ordenadores y teléfonos celulares. Valorar las marcas. Las marcas son la expresión intangible de los atributos de un producto o servicio. Incluso la colonia que elegimos para vivir es una marca. La marca es una referencia sobre nuestras aspiraciones y un reflejo sobre nuestra identidad social. Incluso nos lleva a experimentar ciertas sensaciones. Es nuestro deber cerciorarnos de que además de satisfacer nuestros anhelos por pertenecer a un grupo determinado, la marca nos entregue un servicio integral y satisfactorio. Además debe facilitarnos el construir un buen futuro financiero. Hagamos una selección inteligente de nuestras marcas predilectas. La información está en nuestras manos. Entiende la tasa de interés. El interés es el precio del crédito. Es uno de los indicadores más relevantes para formar nuestro patrimonio a lo largo de la vida. Todos en algún momento hemos pagado o cobrado algún interés. Al regirse por las leyes de la oferta y la demanda, los intereses reflejan la escasez de dinero en la economía y sólo pueden considerarse altos o bajos en función de las distintas circunstancias bajo las cuales se presentan, como el acceder a un préstamo que ofrece una sola institución bancaria. Debemos eliminar la creencia de que endeudarse es malo en sí mismo. De hecho puede ser una decisión atinada si con el dinero obtenido realizamos inversiones que en un plazo razonable nos generen ganancias suficientes, no sólo para pagar el préstamo sino para cubrir nuestro patrimonio. Los expertos en instituciones financieras nos pueden y deben asesorar acerca de los rendimientos y los riesgos de tales inversiones. Dos consejos tienen que seguirse. Primero, hay que evitar las trampas de las ventas a meses sin intereses ya que por lo general se eleva el precio que tienen los productos en el mercado para dárnoslos a crédito. Segundo, si contamos con una tarjeta de crédito, una cuenta de Afore o un crédito de nómina debemos revisar concienzudamente al menos una vez al año los intereses que hemos venido pagando y cobrando y compararlos. El resultado puede ser muy revelador. Esta fue la tercera parte de la lectura de este libro Patrimonio, una doctrina de finanzas personales. Si te gustó la lectura dale like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook, comparte la lectura. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro.